No Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán Pero no crean que quienes han caído defendiendo la causa de Allah están realmente muertos Por el contrario, están vivos y colmados de gracias junto a su Señor Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto a Allah Y atestigo que no es el profeta Muhammad y su siervo y su mensajero Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros Y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final Pues el martirio, o sea morir por la causa de Allah alabadosía Posee un gran prestigio, forma parte de los grados más sublimes Y representa uno de los grandes sacrificios que nos acercan más a Allah alabadosía Pues es más, se trata de una bendición concedida por Allah alabadosía Para aquellos héroes que han sacrificado su vida en aras de dar victoria y defender el bien Y se han empeñado en proteger la patria, establecer la seguridad para los ciudadanos Y conservar el territorio nacional En ese sentido, Allah alabadosía dijo Si sufren una derrota, sepan que ellos también han sufrido derrotas Se alterna el triunfo y la derrota entre las personas Para que Allah ponga prueba a los creyentes y honre con la muerte Dando testimonio de su fe a algunos Allah no ama a los opresores Por este motivo, Allah alabadosía dedicó las posiciones más elevadas del paraíso Para los mártires, destinándoles virtudes inmensas y carama Es decir, bendiciones únicas O sea, actos extraordinarios que Allah hace que ocurran a sus manos De modo que el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él Dijo, si no fuera porque sería demasiado difícil para mi homa No me habría quedado atrás en ninguna campaña militar Ojalá, ojalá pudiera yo ser asesinado por la causa de Allah Luego traído a la vida nuevamente Y morir de nuevo por la causa de Allah Y ser nuevamente revivido y vuelto a morir por su causa Se relató que Jabir ibn Abdullah Que Allah esté complacido con ambos Dijo, me encontré con el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él Y me dijo, ¿por qué te veo tan triste? Le respondí, mi padre murió por la causa de Allah en una batalla Y dejó atrás niños y deudas El profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él Le dijo, ¿me dejas informarte de lo que Allah, alabado sea, ha preparado para tu padre? Le respondí, claro que sí, por supuesto, mensajero de Allah Pues el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él Le dijo, Allah no habló nunca con nadie Sino por detrás de un velo Mientras, con tu padre Allah le habló sin velo después de resucitarlo Y le dijo, siervo mío, dime tus deseos y yo te los doy Tu padre dijo, deseo que me devuelvas nuevamente a la vida Para ser asesinado de nuevo por tu causa Allah respondió diciendo, está prescrito en mi omnisciencia Que no vas a regresar otra vez a la vida mundana Luego Jaber dijo, entonces se reveló el versículo siguiente Sobre el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él Allah dice, pero no creían que quienes han caído Defendiendo la causa de Allah están realmente muertos Por el contrario, están vivos y culmados de gracias junto a su señor Y como que los mártires están vivos junto con su señor Glorificado sea, también están vivos en la memoria de la patria Debido a sus hazañas inolvidables a lo largo de la historia Además, sus almas se regocijan recorriendo comodamente el paraíso Como quieran, al respecto, el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él Dijo, cuando vuestros hermanos murieron mártires en la batalla de Uhud Allah depositó sus almas en las entrañas de pájaros verdes Que vuelan por los ríos del paraíso Donde comen de sus frutos y toma resguardo en candiles de oros Suspendidos a la sombra del trono divino Asimismo, los mártires recibirán una gran recompensa y plena luz En el día del juicio final Refiriéndose a esto, Allah alabado sea dijo en el sagrado Corán Los que mueren dando testimonio de su fe Ellos recibirán su recompensa y su luz También se narró que la madre de Harissa ibn Surayqa Vino al profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él Y le dijo, mensajero de Allah ¿Acaso no me dirás nada sobre Harissa? Quien había muerto en la batalla de Badr por una flecha perdida A ver si está en el paraíso Lo sobrevaré con paciencia Pero si es lo contrario, lloraré mucho por él Entonces, el profeta le dijo Un maharissa, hay jardines en el paraíso En otro relato, el profeta le dijo Hay muchos jardines Y tu hijo está en el más alto llamado Ferdaus Del mismo modo, el mártir intercederá por sus familiares Durante el día del juicio final Ante Allah alabado sea Como una recompensa de Allah Para dichos familiares Por haberle educado y formado como individuo De ahí que nuestro profeta La paz y las bendiciones de Allah sean con él Dijo, el mártir intercederá por 70 De sus parientes el día del juicio final Cabe mencionar también Que las recompensas concedidas A los mártires por sus buenas acciones Se multiplican y se quedan continuas Hasta la llegada del día del juicio final El profeta La paz y las bendiciones de Allah sean con él No se informa diciendo Todo difunto concluye sus acciones con su muerte Excepto el que no para la defensa por la causa de Allah Puesto que Siga aumentando la recompensa de sus acciones Hasta el día del juicio Y se le libera del examen de la tumba Así, no cabe la menor duda De que la posesión de los mártires Nadie pueda alcanzarla Sino aquel que lo merece realmente Aquel Quien se dio cuenta de la verdad Se quedó fiel y sincero Defendiendo y sacrificando su vida Por esta causa El verdadero mártir Es aquel que murió defendiendo Su territorio Su familia Su patria Y la seguridad de los ciudadanos El profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él Dijo Aquel que muere defendiendo su propiedad Es mártir Aquel que muere en defensa propia Es mártir Aquel que muere defendiendo su religión Es mártir Y aquel que muere por proteger a su familia Es mártir Pues así La forma de demostrar la fidelidad A las almas de nuestros mártires Es con nuestra actitud Y requiere de nosotros Servir a esta patria Como si fuéramos soldados Cada uno Haciendo el máximo esfuerzo en su trabajo Y en su propio campo laboral Esté Donde esté Todos Debemos ponernos de pie Y tener el coraje Para estar al servicio De nuestro ejército De nuestra policía Y de todas las autoridades nacionales Esperando La retribución Del martirio De Allah Al respecto El profeta La paz y las bendiciones de Allah Sean con el Dijo Quien implora sinceramente el martirio Allah le concede el grado de martirio Incluso se muere en su cama Suplicamos a Allah Que resguarde a todos los países del mundo Que la paz, la misericordia Y las bendiciones de Allah Sean con ustedes ¡Gracias!